Hermoso, hermoso va al paraíso Vivo pre, vivo presa de tu encanto Vivo pre, vivo presa de tu encanto Que me brindan, que me brindan tus bellezas Por eso, por eso yo te amo tanto Hermoso, hermoso va al paraíso El que nace porteño, caramba lindo destino Ser poeta, cantante, caramba oh vaporino El que nace porteño, caramba lindo destino Oh vaporino sí, caramba como reseño No hay paz en el mundo, caramba sin un porteño Dios puso la hermosura, caramba en tu herradura No hay paz en el mundo, caramba como reseño